distintos partidos. Bolita, Oscar Velo por acá, gracias por estar en Todo Pelota, ¿cómo andás? Hola Oscar, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo va? Bien, bien, yo muy bien, gracias por atendernos. Contanos vos si es así que estás siguiendo la actualidad de Uruguay ahí en Estados Unidos. Sí, lo seguí, lo seguí la primera fase, estuve con ellos incluso cuando vinieron acá, que estaban en Palm Beach Gardens, que hicieron esos días antes del partido, estuve con ellos también en ese lugar, en el hotel, en el lugar de entrenamiento. Así que bueno, feliz, contento de ver que la selección está yendo muy bien. Bueno, contame dos cosas. La primera, quiero tener tu concepto futbolístico de lo que estás viendo de esta selección en estos primeros tres partidos. Pero además contame esa parte más íntima, no para que me cuentes detalles, pero sí que me digas qué tipo de grupo viste, de qué tan unidos los viste, de qué tan divertidos los viste, esas cosas que también hacen mucho un grupo. No, me quedo con eso, con lo último que dijiste. Como grupo, sinceramente, los vi muy bien. Creo que es fundamental para la hora de ganar algo, de querer ganar algo. Es muy importante. Así que bueno, me quedo con esa parte, con la parte humana. Y por supuesto, futbolísticamente están haciendo las cosas muy bien. Creo que estamos todos muy contentos y se ve otra cosa. Totalmente. Y verse eso diferente a muchos acá en Uruguay nos hace pensar que hasta somos favoritos para ganarle a Brasil. ¿Vos de qué lado te pones ahí? Mirá, esa palabra no me gusta mucho, sinceramente. Sí estamos muy bien, sí estamos muy bien. Brasil no viene tan bien. No es las elecciones de Brasil que estamos acostumbrados a enfrentar. Pero no importa, creo que Brasil es Brasil, hay que tenerle mucho respeto. Es un clásico, es una situación totalmente distinta a la primera fase. Así que hay que estar atentos. Pero bueno, creo que si seguimos haciendo lo que se está haciendo, que es algo muy bueno en lo que se ve, al menos, creo que vamos por buen camino y tenemos grandes posibilidades de ganar. ¿Y se puede repetir eso muy bueno contra una selección como Brasil? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque la idea de Uruguay va más allá del rival que tengas enfrente. Por supuesto que hay que tener los recaudos necesarios por el estilo de juego, por la selección que tenés enfrente, por las diferentes circunstancias que se pueden dar en un partido que no se te da quizá contra Bolivia, sí. Pero creo que Uruguay depende del juego de él. Y creo que tiene armas como para poder doblegar cualquier rival que tenga enfrente. ¿Qué es lo mejor que le has visto a la selección? Porque uno habla de la intensidad, de la recuperación, casi siempre en cancha ajena, también del juego por fuera. ¿Qué es lo que a vos más te ha sorprendido de esta selección? El orden táctico, que bueno, Bielsa es un enfermo, el orden táctico es sabido. Le gusta mucho trabajar eso. Trabaja muchísimo la presión alta, también se está viendo. Y me gusta muchísimo, sobre todo, con la tranquilidad que se juega. Cuando tenemos la pelota, no la revoleamos para cualquier lado. Siempre buscando jugar, siempre buscando muchas diagonales. Se ve, se nota el trabajo táctico, repito. Está jugando, por ejemplo, Naitan está jugando muy arriba. Eso me gusta porque Pelisti hace la degonada hacia el medio, Naitan va por afuera. Y estamos llegando con mucha sorpresa. Y sobre todo, se está llegando. Que eso es importante. Claro. Antes, cuando hablábamos de enfrentar a Brasil, casi siempre lo primero que seguramente sabían los brasileños es que íbamos a tratar de limitarlos. Que nuestro juego iba a ser primero limitar y después salir a atacar. ¿Vos creés que hoy cambia también la forma del equipo brasileño de enfrentarnos a nosotros sabiendo que este equipo va a salir a proponer? Sin duda. Sí, sí, sí. No tengo dudas de eso. Sí, 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 porque si repasás los jugadores, los que entran a la cancha y si después ves los jugadores que les toca entrar, yo tendría cuidado. La verdad que tenemos muy buen nivel de jugadores, tanto adentro como afuera. Entonces, sí, creo que Uruguay va a hacer su trabajo y Brasil, en este caso, creo que se va a replegar un poquito más en algunas circunstancias del partido. Cosas que, históricamente, era al revés, como decís vos. Claro, vos ahora mirás a la selección brasileña y justamente por ahí lo mejor que tienen es a Rafinha, pierna cambiada, jugando por allá por el costado derecho, Vinicius ni hablar. Pero antes también vos tenías que marcar a algunos brasileños, que ya arrancando de atrás, casi siempre los laterales de derecho brasileños eran una cosa de locos. Te llegaban hasta últimas consecuencias siempre. No, no, tremendo. Tremendo, porque aparte cuando estabas adentro de la cancha, yo recuerdo que por ahí venía la pelota por el otro lado y mirabas y te estaba atacando el lateral derecho. Y la pelota estaba por el otro lado. O sea, era increíble. El fútbol brasileño y los jugadores que tienen siempre son increíbles, es la verdad. Pero bueno, creo que va a haber un poquito la cosa cambiado y creo que ellos, como decíamos anteriormente, van a tener que tener un poquito más de cuidado en algunas cosas porque Uruguay llega y llega bien. Entonces, si se descuidan un poco, creo que vamos a hacer la diferencia. Ayer Pablo habló Luis Suárez y dejó una sensación de humildad tremenda y obviamente de todo lo que él le transmite a sus compañeros, al grupo. Vos que tuviste esa cercanía con ellos, ¿cómo ves el aporte de Luis Suárez? Quizás más desde afuera de la cancha al equipo que desde adentro. No, lo veo muy bien. Aparte también veo el aporte de Georgian de Arrascaeta, que es también uno de los más grandes. Y también vi el aporte de los que no les está tocando jugar, por cuestiones de decisiones del entrenador y demás, que también aportan. No vi una cara larga, no vi alguien que estuviera fuera de tono, sino que están todos metidos, todos tratando desde su lado, como lo he escuchado Luis decir más de una vez, dar una mano cuando el entrenador lo necesite, cuando el grupo lo necesita. Entonces, eso quizás no te hace ganar partidos, vamos a ser sinceros, pero eso es un aporte muy muy grande a la hora de enfrentar al que sea. Bolita, ¿es la mejor selección uruguaya que viste esta hasta el momento? ¿O crees que hubo otras que pueden empardar el rendimiento que tiene esta selección? No, he visto muy buenas. No, no, no he visto muy buenas. Bueno, la del 2010, por ejemplo, muy buena también. O sea, hay que ser respetuoso con los procesos y con los entrenadores y con los jugadores que le tocó en el momento. Lo que sí te puedo decir es que ahora veo un Uruguay distinto, un Uruguay diferente y un Uruguay que se atreve a más y que es un Uruguay bastante temible. ¿Cómo viste la salida de Edinson Cavani de la selección? Y me dio un poquito de tristeza, no solo porque Edi es mi amigo, sino por todo lo que él es para la selección, para todos los uruguayos. Bueno, fue una decisión de él, él tendrá sus razones para tomar esa decisión y nada, hay que respetarla. Pero bueno, sí, obviamente la vi con un poquito, me dio un poquito de cosa no verlo ahora en este momento. Yo creo que tranquilamente podría estar. Pero bueno, nada, fue su decisión y así se dieron las cosas. En Brasil viene mal últimamente, bueno, en esta Copa América ganó un solo partido hasta el momento, empató dos, en las eliminatorias lo mismo, venía de capa caída. Y Uruguay cuando lo agarró y le ganó en el Centenario 2 a 0, empezaba la bajada de Brasil. ¿Crees que es el momento ideal para darle el golpe de knockout? Sí, es el momento ideal, aparte nos agarran en un buen momento. Yo creo que tenemos las armas, repito, como dije anteriormente, tenemos las armas para que en este momento demos el golpe de knockout. Y tenemos todo, o sea, tenemos todo. Simplemente hay que unirse, hay que hacer las cosas bien, hay que estar, quizás se puede, por momento del partido, no estar en una buena posición. Bueno, hay que armar las líneas, hay que seguir adelante y seguir creyendo sobre todo en la idea que las cosas seguramente se nos vayan a dar. Estoy convencido. ¿Preferías ahora en cuarto jugar contra Brasil o contra Colombia? No, me da indiferente, sinceramente. No, no, me da indiferente porque al final del día el que te pongan adelante tenés que sortearlo para poder llegar a la final y obviamente ser campeón. Y en el caso de... Así que el que te tocara. Perdón, perdón que te corté. Termina la respuesta, abuelita. No, 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 era eso, no. El que te tocara, decía, que el que te tocara, que te pusieran enfrente, tenés que hacer fuerte y tenés que sortear el obstáculo. Muy bien, muy bien. Y si soñando, ¿no? Dejamos afuera Brasil y seguimos avanzando y llegamos a la final, del otro lado viene casi que sin despeinarse, ¿no? Con algunos inconvenientes, pero sorteando los partidos, sin llegar a su máximo potencial, viene del otro costado Argentina. ¿Te imaginás una final contra Argentina y pensás que somos candidatos a poder ganar? Sería muy lindo, sería muy lindo. Argentina viene con un plantel ya de ser campeón del mundo, muy bueno, lo ha mantenido, lo viene demostrando. Si bien tuvo algunos cambios, cada jugador que entra y sale sabe a lo que juega, sabe qué es lo que quiere. Entonces sería muy lindo poder jugar una final. Pero bueno, vamos con calma. Ahora tenemos mañana Brasil, es un rival sumamente respetado y un rival bastante complicado, ya lo sabemos, por más que todo lo que hablamos recién. Pero sí tenemos grandes posibilidades de poder llegar a la final. Me tengo mucha fe. Golita, yo te saco un segundo de la Copa, que hemos hablado bastante de Uruguay y demás. Te quiero preguntar por Danubio. ¿Cómo lo ves a la distancia del equipo danubiano que entró otra vez en un momento donde empieza a mirar mucho la zona de abajo, ¿no? Porque no le ha salido casi nada en lo que va de la temporada. Y la verdad es que veo eso, que decís vos, veo un Danubio complicado, un Danubio con muchos problemas. Lamentablemente viene arrastrando muchas cosas y bueno, se ve reflejado dentro de la cancha. Nada es por casualidad, todo es causa y efecto. Entonces, cuando a veces no se hacen bien las cosas en determinado lugar del club, las consecuencias se pagan, como se pagaron en su momento cuando le tocó descender. Bueno, ojalá que en este momento pueda salir adelante. Es un club obviamente que quiero mucho, nací ahí. Y bueno, esperemos la mejoría. Es lo que te puedo decir a la distancia, no quiero entrar en detalles porque no me corresponde. Pero bueno, ojalá que rápidamente se puedan recuperar. Claro, la verdad es que uno ve, si bien sufrió en el descenso a la vez con Defensor, como que Defensor enseguida se pudo ir acomodando, sobre todo en lo futbolístico. Y no me meto acá en lo económico porque Defensor también tiene muchos problemas económicos. Pero se acomodó bastante rápido y empezó otra vez a sacar jugadores y vende uno, vende dos y salió campeón de la Copa Uruguay una vez y fue la segunda. Es como que rápidamente pudo volver al camino de Defensor, de Anubio, lo que estábamos acostumbrados en el último tiempo. Sí, sí, sí. Tocaste un tema, el tema económico, que es un común denominador, lamentablemente, del fútbol uruguayo. Entonces, bueno, hay equipos que quizás tienen la capacidad y los medios para poder salir de situaciones un poco más rápido. Claro. Creo que Anubio en este momento no es el caso. Entonces le está tocando, bueno, atravesar un momento difícil. Pero, bueno, esperando con muchas ilusiones y con muchas ganas de que pueda salir adelante. Bueno, muy bien. La verdad, Bolita, un placer hablar con vos, que nos hayas regalado este tiempo, que nos hayas dado tu punto de vista de lo que tiene que ver con todo esto que rodea a la selección uruguaya, que sigas pasando lindo y que, bueno, te puedas dar el lujo de ver algún otro partido de Uruguay. Claro que sí, ojalá que sí, ojalá que se pueda. Y, bueno, le mando un fuerte abrazo para todos. Un placer hablar con ustedes. Vamos arriba, un abrazo grande. El Bolita Pablo Lima con nosotros desde Estados Unidos, tratando de seguir, bueno, lo más que puede.